Carlos es un híbrido entre cocinero, persona que tiene inquietud por la gastronomía, que hace vinos y sobre todo que también se los bebe. Lo más bonito que hemos tenido a la hora de concebir todo este proyecto que es barro, es que hemos ido conociendo a muchísimas personas. Tenemos una red que interconecta más de 60 proveedores y proveedoras y está ya magia el proyecto. Incluso el propio equipo del restaurante hemos estructurado de tal manera que cada persona tenga su área de desarrollo. Y muchas veces se habla de equipo, pero nosotros lo sentimos de verdad. Comemos, cenamos juntos, tenemos tres días libres a la semana y nos juntamos los días libres porque nos echamos de menos, porque somos ante todo familia y somos amigos. Cada día cuando vengo a trabajar, antes de cada servicio, que nos abrazamos, es una energía que nos recorre el cuerpo, que es preciosa. Conseguir que una media edad de 23 años estemos replanteando a ciertas personas que en Ávila hay futuro, es algo maravilloso. Además nos gusta ver que Ávila es una representación de lo que es España a nivel agroalimentario, nos falta el mar. Así que, bueno, teniendo esta diversidad que vamos a cocinar, si no es Ávila. Hay dos productos que trabajamos siempre, quizás por cómo nos ayudan a reflejar el entorno en el que estamos. Por un lado siempre hablamos de la celga, porque es el reflejo en la mesa de las estaciones. Cómo en invierno se queda pequeñita, cómo en primavera se expande y tiene una textura maravillosa, y cómo en verano se va haciendo un poco más tersa. Y por otro lado la ternera avileña. En Ávila tenemos una ternera que es maravillosa. En España en general tenemos razas autóctonas que es importante preservar. Nosotros siempre decimos que hacemos una cocina de pasado en el presente, con un pase que habla de orígenes, en la que nos sumergimos en elementos como cuchillos de Silex, los primeros cuchillos de la historia, o en ese panácimo que era el pan sin levadura que se elaboraba ya desde la época prehistórica. La idea de recuperar el viñedo viene de un día que voy a los viñedos y los veo destrozados. Subí al pueblo que estaban mis abuelos y le dije a mi abuelo que quería quedarme con los viñedos y me dijo que estaba loco. Me dijo que estaba loco porque esos viñedos ya estaban perdidos y no tenían ningún valor. Y para mí tenían todo el valor del mundo. Estos abuelos, nuestras abuelas de campo, personas que se mancharon las manos, que se cuartearon la piel y que metieron los pies en el barro. Y el nombre que tenemos hoy es un homenaje a todas esas personas que se hundieron, que metieron los pies en la tierra y que hicieron germinar unas semillas que a día de hoy brotan en cada plato que cocinamos.